¡Ah, yo también! ¡Ah! ¡Era nada más! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Era nada más cómo corre! ¡Qué chulada! Y ese carrete, ese carrete fragata. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Va para el agua! ¡Va para el agua! Un día precioso de pesca. George, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias, Steve. ¡Ahí está! ¿Para dónde es, Fernando? ¿Para dónde le doy? ¡Para dónde es! ¡Está complicado! ¿Qué dice aquí? ¿La salida? ¿Cuál es la salida? Dime ahí, ¿qué dice la salida ahí? Dice que es la 7. Porque aquí está en verde y los carros se están cruzando. No, este es Southwest 109 Andrews Buleberg. ¿Por qué no contrataste el GPS? Eran 13 dólares diarios más. Andamos sin señal. ¿Ves? Tú dale derecho. ¿Le doy derecho o qué? Dice derecho. Hasta donde tope. Y si salimos al mar, ni modo. Aún así vamos a ir al mar. Aún así vamos a ir al mar. Amigos, bienvenidos a su programa Con Caña y Carreta. Nos encontramos en un viaje extraordinario. Esto puede ser quizás uno de los puntos más altos de la carrera de su amigo Pedro Sors. Y me encuentro con grandes pescadores. Déjenme presentar a Roland Martin. Ustedes ya lo conocen, ha estado en el show con nosotros. Jorge, George, un hombre de negocios muy exitoso que nos está llevando en este precioso yate a pescar. Y Steve, el amigo de siempre del señor Roland Martin. Vamos a ir a pescar al mar. Estamos en Florida. Estamos en Naples. Y vamos a salir al Golfo de México a buscar grandes sorpresas para ustedes. Así que no se mueva. Va a ser un show extraordinario. Regresamos. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos! Ya regresamos con más de Roland Martin y Pedro Sors a Con Caña y Carrete. ¡Gracias! Continuamos con más de Roland Martin y Pedro Sors desde el estado de Florida. Ya está, ok. Ya está. Ya está, Steve. Está prendido. Muy bien. Bueno, tú sácalo. Ya estamos aquí otra vez de regreso. Ya estamos de regreso. Y seguimos prendidos aquí con los bichos. Los bichos. No está muy grande, pero ¿qué tal jala, eh? Quizá no ser grande, pero es... ¡Goliath Gerber! Sí, sería bueno, Goliath Gerber, hermano. ¡Ajá! Esta va a ser excelente de carnada. Excelente carnada. Good for bait. Good bait. Good bait. Ok. Yeah, es perfecto. ¿Dónde vamos a ponerlo? Right here. Right here? Ok. That's perfect. Muy bien, muy bien. Adelante, 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 adelante. Ok. Sí, señor. Sí, señor. Hey, Steve. Ok, doblete, doblete. Sí, señor. Doblete. Vamos, Steve. Eso. A little. Ok, no importa. Ok. Bueno, y así es la pesca. Así es la pesca en el mar, en donde no sabemos exactamente qué vamos a sacar. Son todos de la familia de los groupers. Uno pequeño. ¿Tienes un? Más o menos del mismo tamaño lo tiene acá, Steve. No, no lo sacan. No quiero tomar una foto. No, no lo sacan, bro. Acá está. These aren't keepers, though. No, no nos podemos quedar con ellos, pero vamos a regresar. They're too small. Vamos a regresar. Look over here. Eh, que diles adiós. Take a picture of the... Adiós. Ok. Ok. Vamos a echarlos al agua. Van al agua. George. Mi turn. Our turn. Oh, yes. Yes, yes. Oh. Ok, estaba diciendo que me tocaba a mí y ahí viene. Se me fue. Se me acaba de ir. Ahí está. Está demasiado chico. Vamos, vamos. Otra vez, Steve. Órale. Este es... Sí, sí. Este lo vamos a usar. Lo vamos a usar para carnada. Allá. Allá, George tiene uno. George tiene uno. Ahora, puedes revivir una y otra vez las aventuras de Pedro Sors desde nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias de pesca en las redes sociales. Búscanos como Con Caña y Carrete y engánchate con nosotros. Y con esa caña ligera es una maravilla con esa caña ligera. Porque aún un pescado chico puede tener una pelea justa. Ya está aquí. Y debe ser otro grúper colorado. Ahí viene. Sí, señor. Otro. Bueno, ahí está. ¿Es una caña legal para este pecho? Tienen que ser 20 inches long. En Estados Unidos, para que sea legal, tiene que tener 20 pulgadas de largo. Esto obviamente no los tiene. Así que va para el agua. Ahí estás. Está prendido. Vamos, Stevie. Sí. OK. Ah, esta es una cabrilla. Esta es una cabrilla preciosa. ¿Va a la cabrilla? Ahí viene Bueno aquí le dicen Gag Está bastante grande Muy bueno Bonito pescado Excelente para comer Ese ya se puede quedar en la lancha Pero lo vamos a soltar Regresamos aquí a su programa con caña y carrete Estamos en Nápoles, Florida Naples Ya regresamos con más de Roland Martin Y Pedro Sors A con caña y carrete Continuamos con más de esta Fabulosa pesca en Naples En el estado de Florida Hey Ya estamos prendidos aquí Steve ya trae uno aquí Hola Steve Sácalo Está pequeño Está pequeño Pero ahorita salen Ahí viene Ups Aquí estamos Aquí estamos Vamos a ser un amberjack Ok Era nada más cómo corre Qué chulada Y ese carrete Ese carrete fragata Qué bien está trabajando Qué bien, qué bien Qué bien Es un amberjack pequeño Es un amberjack pequeño Sabrosísimos Vean ustedes qué hermoso pescado Un amberjack Son muy buenos para comer estos eh Great, great on the table We're gonna release it though Bueno lo vamos a dejar ir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Porque resultó muy buena Muy productiva Y una de las cosas que vamos a hacer Es vamos a empezar a chumear O sea A aventar carnada al agua Para que los pescados Que ya vimos que están ahí abajo Se alboroten Y al alborotarse Se quedan aquí Y cualquier cosa que les bajemos La van a morder Sí señor Ahí viene Es un pescadito de estos chicos Que son buenos para carnada Y Yo creo que ya traemos suficiente carnada Vamos a dejarlo ir Y vamos por más Órale, órale Roland Ya estás Sí señor Ve nada más cómo se doble esa caña Qué hermosura Eso Eso Vamos Roland Y no se Oh Aquí estoy yo también Ya con otro pescado Estamos los dos bien Todos Todos estamos prendidos Mira qué bonito está tu pescado Muy bueno está Este debe de ser otro igual Que bonito pescado Que bonito está Que bonito está Don't throw it back Don't throw it back Don't throw it back Show it to the camera All mine Hold on Hold on To get mine Hold on George has got one All mine Huh That's a good peeper George You see what they call a keeper You see what they call a keeper Here I have to Uh-huh Keeper He's gonna lay back You got yours Todo lo que aventó de comida All mine All right Oh son Don't throw that back either Hey look He's got one George has got one Yeah When they're in season Yeah bring yours back When we're in season We can't catch these doggone things You know Va para el agua Hey Mangrove snapper Mangrove snapper Let's get this chum in the water Grab it up Grab 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 the lure Watch out He'll bite the hell out of you Okay Yeah Este es un pargo De manglar Mangrove snapper Un pargo de manglar I'm gonna put them in the live well Y Este lo vamos Ve a los dientes que tiene Ustedes ya ha visto que hemos sacado estos pescados antes Grab and rent the bottom lip Verdad Vamos George Órale Jorge Pump it up Enreda 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 Okay She got son Nice Okay Va para el agua Va para el agua Seguimos aquí en su programa Con caña y carrete Y no se vayan a perder los siguientes programas Este es el primero de una serie de 5 programas Mañana nos vamos a pescar lobinas Al famosísimo lago Ocachobi Uno de los lagos más extraordinarios para la pesca de lovina Usted ha visto seguramente muchísimos programas de ese gran lago Y vamos a hacer dos programas ahí Uno con carnada viva Extraordinario porque salen lobinas enormes Otro vamos a hacer con muchos tipos de señuelos Superficie en fin de todo Pero luego en el tercer y cuarto programa Nos vamos a ir a pescar en botes En botes de esos que tienen motor de avión afuera Y que van sobre los pantanos Vamos a ver cocodrilos Vamos a ver de todo Va a ser extraordinario Es una serie de varios programas que estamos haciendo aquí Con el amigo Rolando Martínez De Florida Así que un gran pescador Si usted tiene más de 30 años Y puede llegar hasta 70 Conoce a Rolando Martínez Y ustedes muchachos que están empezando en la pesca Rolando Martínez Uno de mis ídolos en la juventud Quien me dijera que iba a andar pescando Con mi hijo en la cámara Y yo aquí en su servidor Con él Vamos un corte Regresamos Muy emotivo Ya regresamos con más aventuras de pesca Desde Naples En el estado de Florida Bueno estamos ahora en una torre Es una torre que manda señales Para un sistema que prácticamente ya no existe En el mundo de geolocalización Que se llamaba Loran Y era un sistema que emitía Ponían tres antenas de radio En diferentes puntos Y esas antenas emitían una señal Y a base de ondas de radio Un receptor en tu lancha En tu vehículo En tu avión Recibía esa señal Y a base de trigonometría Podía calcular en base a las señales De las tres antenas Dónde estabas Y cómo te estabas moviendo Y a qué velocidad Eso fue antes de los GPS Y aunque no me lo crea A mí me tocó Y esta antena Que ustedes vieron allá atrás Es una antena de Loran Que tiene muchísimos años Desde los años 60 Se instalada aquí Y que ha servido Para la navegación marítima En el Golfo de México En los Estados Unidos Les dije que íbamos a poder sacar Un poco de más pescado Aquí estamos Vamos, Rolando Sí, señor ¿Tú crees que sea? Es un gran pep ¿Tú crees que sea? un tiburón pero yo creo que es una cobia vamos a ver qué traes vamos a ver qué traes ok muy bien muy bien vamos a ver qué es vamos a ver qué sale vamos a ver qué es un poco ya más como como corre el carrete que rico para que haga el teclado si puede ser obvia puede ser una cobia grande puede ser una cobia no yo ya se hubiera ido para arriba yo creo que es una cobia crees que es un shark exactamente ahí tienen trabajando el carrete fragata se lo recomiendo ampliamente un costo muy muy razonable por no decir demasiado barato qué buen piquete traes ahí es muy bien ok y la vara la vara o sean más terminas que bien jala trabaja muy bien la vara muy pareja sí señor sí señor ok ahí lo tienen a nuestro querido amigo roland martin sacando algo que no sabemos que es hay apuestas aquí en el bote unos dicen que es un tiburón otros que es una cobia vamos a ver vamos a ver lo que sea es grande si ya se ve ahí abajo ya se ve abajo sigue sacando línea sigue sacando líneas sigue sacando líneas con este gran equipo de pescadores con este gran equipo de pescadores comandado por roland martin regresamos continuamos con más de roland martin y pedro sors desde el estado de florida bueno ya estamos de regreso sigue el pleito ya salió ya salió el líder viene aquí sí señor voy a sacar este mira nada más qué bonito amberjack déjame i'm going to get the just for the jaw you're ready with the jaws yeah yeah with the you have a a glove or towel you don't have a bugger grip do you vamos a agarrarlo a half vamos a despedir el programa que uno se good bye with this big fish it was a great fishing day thanks a lot Fue un día precioso de pesca. George, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias, Steve. Y por supuesto, Roland, ha sido un día maravilloso. Amigos, gracias por haber estado en su programa con Caña y Carrete. Y sí, vamos a quitárselo. Y ya está aquí este gran pescado que lo vamos a dejar a ir acá con ustedes. Vénganse por acá. Va el agua. Nos vemos la próxima semana en una aventura más de su amigo Pedro Sors. Y recuerda, únete a la conservación. ¡Gracias!